Ahorita estoy promocionando mi segundo sencillo que se llama La Protagonista. El día de hoy pues muy honrada y muy feliz por venir aquí por este galardón que me ha otorgado la Asociación de Locutores en México. El micrófono de oro, la verdad muy muy agradecida y muy feliz, muy contenta. Oye Edith, ¿qué ha pasado con este asunto que tenías con Kate del Castillo? ¿Has tenido oportunidad de hablar con ella? ¿Te ha buscado? ¿En qué va legalmente? Pues es que no voy a hablar ahorita del tema al respecto. La verdad es que ese caso lo lleva mi abogado Guillermo Pous. A él le pueden preguntar todo al respecto. Yo ahorita estoy como muy enfocada en mi carrera artística, precisamente para no empañar, ¿no? Porque siento que mi vida privada ha acaparado un poco más los reflectores que mi música. ¿Ahora que está en México? ¿Ahora que está en México? ¿Qué es? Yo, ustedes vieron el comunicado, el video comunicado, le hice un llamado. Mi corazón está abierto para ella y para quien nos busque realmente de corazón. Es decir, ¿tú estás abierta para conciliar y a lo mejor llegar a algún acuerdo en que la historia se maneje de cierta forma en la que no se revictimice y se puede hacer en conjunto con ella hablándolo? Lo que siempre he pedido es ese respeto, ¿no? Al dolor y a la tragedia que sufrimos. Si esté respetado, mi corazón lo tienen todos, ¿sabes? ¿Pero sí te ha afectado, si a esta forma? ¿Cuáles están más amables? Muchos años me ha afectado, claro. Sí, y uno sigue siempre tratando de sobrepasar todo ese pasado, ¿no? Que a veces es doloroso, pero siempre nos tenemos que levantar porque hay cosas en mi vida tan tan grandes como mi hija, hermosa, que Dios me ha dado la oportunidad de que ella cante, de que ella componga, toca cinco instrumentos y esto me llena de felicidad. Entonces trato a veces de olvidar como ese tipo de escándalos a través de la música, de grabar mis videos musicales, de este nuevo disco que grabé en el estudio de Carmelita Salinas, que en paz descanse, a quien le tengo un gran afecto y es la madrina de este disco. ¿Y el abogado qué te dice? ¿Que va bien el caso o está parado? Ajá, pregúntale a él. Bueno, ¿con qué avance nos puedes contar tú? Va bien todo, yo creo que todo ayudó bien hasta ahorita. Creo que al alzar la voz fuimos capaces de lograr un poquito de empate y de respeto por parte de la prensa y de muchas personas, lo cual agradezco infinitamente, de verdad, de corazón. Y hay que seguir adelante, ¿no? Venimos a un gran evento que es este micrófono de oro, que es un galardón, que ya tiene muchos años de trayectoria. Y de verdad me siento muy orgullosa de podérmelo llevar a casa porque tengo muchos años cantando desde la edad de mi hija, ¿sabes? Oye, pero al final te puse una retribución económica porque Guillermo Pous no cobra dos pesos, obviamente. Oigan ustedes chicos, sí son bárbaros en sus preguntas. No, yo... Son realistas. El abogado Pous es un gran abogado. También me siento muy privilegiada de tenerlo como mi representante a él y que me haya abrazado en este sufrir que pasé. Ya no me voy a... ¿Cuánto tiempo lleva de ser tu abogado, Edith? Desde el principio no era él, ¿verdad? No, un año, más de un año, más de un año, más de un año, gracias a Dios. Pregúntenle, pregúntenle cómo van las cosas y mientras ustedes sigan al tanto de mi música y les agradezco esta entrevista, por favor, den a conocer este... Ah, la protagonista. Vean en YouTube, la grabé en el estudio Carmelita y de verdad que este disco va muy dedicado a ella, me apoyó muchísimo, me apoyó en todo para realizar la producción discográfica de este nuevo álbum que próximamente les daré a conocer. ¿Algún mensaje para Kale? Humor y paz.